... Sí, estamos muy contentos porque estamos recordando a nuestros compañeros no solamente el 2 de abril, sino todos los días con una campaña muy importante que estamos realizando y sobre todo poniendo estos lazos cada vez más juntos como junto a Jeffrey que nos acompaña a esto por ejemplo la campaña de donar vida o dar vida donando sangre que cualquiera de los dos brazos te puede salvar la vida tanto sea el del o el mío, depende del brazo que vos elijas que te puede salvar la vida así que cualquiera de los dos tenemos sangre y es muy importante estamos preparando un encuentro de reflexión, de pensar no se llama acto, el día 2 de abril también a las 2 de la tarde en el Parque San Martín donde pondremos el cartel gigante con el rostro de cada uno de nuestros compañeros como está en el cementerio de Darwin pondremos dos bandas, la delgada y la de la base militar donde le tocarán a ellos todo tipo de música en el agua va a haber una fragata, una bandera gigante que diga no me olvides 40 años donde varios veleritos estarán vuelta al lado de él y por el aire pasará la bandera que también dice no me olvides 40 años junto a otras avionetas que le harán una pequeña formación una forma de pensar y reflexionar lo que pasó en la tierra en el cielo y en el mar hay la misma cosa que aquí durante este año pero cada año, pero este año quizás un poco más claro, por todo sitio todas las ciudades grandes también pequeños pueblecitos para nosotros la fecha es más en junio el 14 de junio fines del conflicto, claro y un alivio para todos y esta fecha tenemos ceremonias en Edamburgo, Cardiff, Belfast, Londres, Puerto Argentino que la televisión va a hacer algo en vivo como hacemos cada 11 de noviembre para nuestros caídos de todas las guerras sí